Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar a bordar esta piña, vamos a mezclar y la cristal color amarillo, comenzamos en hebra sencilla con el color amarillo, vamos a sacar la aguja, vamos a clavar la aguja en la parte de abajo y la sacamos en el lado derecho y la clavamos en el lado izquierdo y la sacamos en el lado de abajo y volteamos la piña y clavamos a un lado. La sacamos abajo, la clavamos arriba y la sacamos abajo. Volteamos la piña, clavamos a un lado y la sacamos abajo. Volteamos la piña, clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. Esta punteada es muy fácil, al final se va a formar como un cuadrado. clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. La clavamos a un lado y la sacamos abajo. Amiga, les invito a que nos sigan en nuestra pagina de Facebook, así seguimos sucesivamente hasta llenar todo el cuadrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado de nuestra puntada. No olvides suscribirse, darle like, compartir, comentar y nos vemos hasta la próxima.